¿Qué hay amigos de Lateral? Hoy tenemos para hacerle una pequeña reseña a este Microsoft Haboo, un mouse especial para gamers. ¿Qué tiene de especial el Microsoft Haboo? Muy bien, como primera cosa interesante es que en la parte de abajo tiene un botón, como podrán observar, que cuando lo presionas, escupe los botones de los lados. ¿Por qué los escupe? Bueno, la situación, miren, es un mouse por adentro. La situación es que el Haboo trae dos pares, perdón, un par de placas como esta que traen dos botones distintos. Puedes escoger los botones que son más grandes y más duros, o los que son más pequeños y muy suaves. Esto es para que tú, como gamer, puedas escoger cuál es la sensibilidad y el tamaño que quieres de la placa. Nos encantaría enseñarles la otra placa del Haboo, pero la perdí. El Microsoft Haboo cuenta con ocho botones. Tiene, obviamente, los dos principales, estos dos de los lados, estos dos pequeños al centro, y, bueno, el scroll, que también es considerado botón. ¿Para qué sirve cada botón? Bueno, son programables, pero en la programación default, cuando lo conectas tú al principio, sirve, obviamente, para hacer los scrolls, mover izquierda, derecha las páginas de Internet, ir para adelante y para atrás en la navegación, y estos dos de acá, que es muy interesante, es para ajustar la sensibilidad del mouse on the fly. O sea que, mientras tú estás navegando, puedes hacer que sea muy poco sensible para que puedas ir entre diálogo y diálogo de una página de Internet. Pero si en ese momento tú arrancas un juego, digamos un shooter, y necesitas mucha precisión, entonces lo pones en la máxima sensibilidad y, entonces, obviamente, puedes mover más rápido el cursor para dispararle a tus enemigos. Hay que tener en cuenta que tiene únicamente cuatro steps de 600 DPI's hasta 2.000 DPI's. Bueno, para los que no sabíamos, DPI significa dots per inch, o sea, puntos por pulgada cuadrada. Este tiene una sensibilidad máxima de 2.000 puntos por pulgada. El Microsoft Havu es una cooperación entre la compañía Razer y Microsoft, que en realidad ahora ya son una misma porque Microsoft la absorbió hace unos meses. La instalación del mouse es algo complicada, o más bien no es regular. Primero hay que conectar el dispositivo a la computadora. Después de conectado, entonces insertamos el CD. Mientras se realiza la instalación del Havu en la computadora, déjenme contarles que, aparte de la segunda placa de botones, también trae una segunda instalación de los pequeños pads que tiene en la parte de abajo. Esto es porque, como es un mouse especial para gamers, obviamente con el uso y el desgaste, se va haciendo un poco rasposa la parte de abajo y ya no es el mismo deslizamiento que tiene cuando nuevo. Entonces, cambiándole esas tres pequeñas estampitas, puedes volver a tener tu Havu como si fuera nuevo. Muy bien, pues vamos a ver el peso exacto de este mouse. Muy bien, 130 gramos. Bastante ligero. Muy bien, por último cabe mencionar que es un mouse exclusivo para derechos. No hay una versión para los siniestros zurdos. Y que, aparte, prenden este hermosísimo color azul liloso. Y, por último, bueno, el software en el que puedes modificar todos los settings desde la sensibilidad del doble click hasta la velocidad del mouse mismo. Muy bien, amigos de Lateral, pues espero que les haya gustado esta reseña del Microsoft Havu. Recuerden que ya lo pueden adquirir en cualquier tienda en la Ciudad de México de Computación. Tiene un precio aproximado de 700 pesos y ustedes no olviden de enviarnos sus comentarios. Nos vemos en la próxima. Autoridades de Gran Bretaña solicitaron a Google que retirara de su servicio de mapas las bases militares de Irak. Y es que, de acuerdo con los especialistas, los terroristas estaban aprovechando las imágenes de Google Earth para atacar a los campamentos militares británicos ubicados en basura. Los expertos aseguran que a través de esta herramienta era posible ver detalladamente los edificios dentro del campamento, así como las tiendas de campaña y las barracas de servicio. Nos vemos mañana.